Este es para todas las personas que han perdido un ser querido, es una canción de fe, de esperanza y de fuerzas nuevas. No me digas adiós, sino hasta luego, Dios determinó, que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, sino hasta luego, tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, sino hasta luego, no te preocupes más por mí. No me digas adiós, sino hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento. No me digas adiós, sino hasta luego, Dios determinó en el cielo. En el cielo estoy mejor, no me digas adiós, sino hasta luego, tuve que partir. No me digas adiós, sino hasta luego, no te preocupes más por mí. No me digas adiós, sino hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento. No me digas adiós, sino hasta luego, no te preocupes más por solo un momento. No me digas adiós, sino hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento. No me digas adiós, sino hasta luego, no tengas miedo de morir. No tiene brazos abierto, en un lugar mejor. Tu brazo está abierto, en un lugar mejor. Hoy el cielo... No me digas adiós, sino hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!